Siempre bien, esto Higa Tech Bueno pues, otra vez de regreso aproximadamente unas dos semanas después Y como pueden ver, ahora con troca nueva Este, ya me decidí a comprar el remolque Bueno ya lo compré, en si lo tengo que ir a recoger ahorita Ya quería una troca nueva desde hace años Pero no me había decidido a comprarla porque Por varios motivos que explico en el otro video sobre la camioneta Pero ahí andaba como entre si, entre no Pero, ahora que compré el remolque Este, ahí fue, se podría decir que la gota que derramó el vaso Porque, cuando ya estaba planeando venir a recoger el remolque La Silverado, no tiene el hitch, no tenía esta madre aquí Para agarrar el remolque Entonces, llamé a un lugar aquí local Para que, para preguntar el precio Y me cobraban 700 dólares Incluyendo el contacto, el conector de 7 contactos Que es el que se pide para un remolque Y el módulo para el control del freno Incluido todo, me costaba 700 dólares Entonces dije, ok, este, a 700 dólares a una troca vieja La tengo bien cuidada Dije, ok, vale la pena, si los meto, no hay pedo Pero, ya cuando la iba a llevar a que le pusieran eso Me dijeron que no se lo iban a poder poner Porque la troca, la Silverado, tenía los escapes El Duopipe, los escapes aquí Donde está el chasis Y desafortunadamente es también donde tiene que ir instalado el hitch Entonces me dijeron que tenía que remover el escape Y ahí fue donde dije No, mi madre es hasta aquí, ya No voy a quitar el escape de la Silverado Para empezar, me costó un huevo ponerlo Es de acero inoxidable No se lo voy a quitar, ok Entonces ya fue donde dije, ok, ya A comprar troca nueva Y empezó todo otro proceso Que, como digo, tengo en el otro video Y pues aquí estamos ahora Entonces, estrenando troca Y ahorita estamos a punto de ir a estrenar Casa Rodante también Así que vamos por ella Ok, pues ya voy llegando Y ahorita lo que vamos a hacer Es que me van a dar una orientación Es que se llama para las casas rodantes Donde alguien me va a explicar Todas las características del remolque Cómo usarlo Cómo cargar los tanques Cómo vaciar los tanques Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Los switches de la luz Y todo eso Y aquí está el lugar La bodega de casas rodantes más grandes del mundo Entonces vamos a ver Qué tal Y obviamente también tengo que firmar Algunos papeles Porque ya es básicamente La venta final Donde oficialmente va a ser Va a ser mío Estoy emocionado Vamos a ver Porque ya es algo Que ya quería de hace mucho tiempo Ok, pues ya estuvo Aquí está todo el papeleo Vamos a agarrar la troca Y vamos a hacer unas medidas Que tengo que tomar Para ir a comprar las partes Que necesito Para el hitchbow Para la bola del towing Para poder conectar el trailer Y manejarlo un poquito Aquí en el estafinamiento Tuve que regresar a la casa Para Agarrar esta llave Que voy a ocupar Para el Para la bola Ok, pues no hay muchas opciones Este Esta estaba buena Aunque se ve que está un poquito Muy baja Y la otra opción Es esta Entonces me voy a llevar esta Yo creo Ok, ya quedó la bola instalada Y ahorita lo levanto Pura te chingadera Oh, sí, ya sé que eres Ford Ok Vamos a seguir la línea negra En el centro Ok Ahora vamos a levantarlo Un poco Ok Vamos a ver Cómo se ve Ok Creo que apenas quedó Esa bola que compré Creo que va a estar perfecta Yo pensé que iba a estar muy alta Pero apenas quedó bien Y la troca Si se bajó Pero hasta eso Que no se bajó mucho Yo pensé que Si iba a bajar más Ya me está diciendo Que conecté un trailer La troca Ok Ahora tengo que adherir Un trailer El nombre del remolque Ok ¿Qué tipo de remolque? Mi troca es negra What the fuck ¿Qué tipo de freno trae? Supongo que es eléctrico Obviamente No creo que traiga hidráulico Es eléctrico Porque tiene cables eléctricos Y no tiene mangueras hidráulicas Enter the length From the ball To the trailer's rear bumper Ok Tengo que meterlo largo Del remolque Desde la bola Hasta La defensa de atrás Diez cinco ¿Cuánto pesa la verga pues? Esto debería de saberlo ¿No? Cuatro mil cuatrocientas libras Yep Confirmar Ok Ya está activo Según Chido Chido Cross trailer Traffic Alert deactivated Trailer attached No sé ni qué chingados Es eso Pero vamos a poner Que está bien Ok 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 Pues ya quedó Y nada más Le tengo que apagar las luces Porque lo voy a dejar aquí toda la noche Y mañana lo voy a venir a recoger Que ya no me aguanto las ganas A lo mejor ni voy a poder dormir bien con la emoción Este Mi mamá no sabe Como dije nadie sabe de la familia Solamente un hermano y un sobrino Entonces este Para ver la reacción de mi mamá Porque ella piensa Que nos vamos a ir a acampar en casitas de campaña En sí no se quería ir desde el viernes Porque le dije que nos fuéramos desde el viernes Y dijo No que el sábado Porque Le gusta acampar A quien no le gusta acampar ¿Verdad? Pero Si le piensa para quedarse en la casita de campaña Luego Está chido Pero pues cuando hace calor Y eso No es igual ¿Verdad? Está ahí uno con el calor Y llueve Y la chingada Entonces no sabe Esta sorpresa Ok Pues ya listos para irnos Y Miren Esto debería ser un viaje de dos días Y sea como sea Siempre se juntan un chingo de cosas Dos días de viaje Y llevamos media tonelada de pendejadas Cerveza Eso no puede faltar Ok Pues listos para irnos al Lago Torch Que es uno de los Oye Si está grabando Ok Pues listos Ya vamos en camino para el Lago Torch En Michigan Uno de los Creo que de los 10 lagos más bonitos del mundo Preguntas por gas Bueno Vine a comprar un adaptador de gas Y no había Obviamente Porque esa es mi suerte Y por qué Y por qué Lo vas a otro lado Estando aquí Compré otra cosa Aquí Algo más chido Que el adaptador ¿Qué crees que compré? No sé ¿Qué crees que compré? No idea No ¿Por qué ¿Por qué Preguntas el 10 para? Más grande ¿Por qué Es una sorpresa? ¿Eh? ¿Es una sorpresa? ¡Oh, shit! Si te dije No hay que traer el 10 ¿Por qué? ¿Qué compraste? ¿Por qué Ahí está En frente de ti No seas pinche mentiroso ¿Qué hicieron? Ya se la habían creído No sé Nada That's so sad Pero si es cierto La blue one Pero si es cierto ¿Si es cierto o no? ¿Qué creen? ¿Que si es cierto o que no? ¿Qué creen? Estoy mintiendo Es verdad ¿En cuánto? ¿En cuánto? Eso es lo de menos Lo único que sé Es que voy a trabajar Como esclavo Por los siguientes Muchos años Si se la creen o no No O es una broma Es un prank Es un prank I mean that would explain Why you're recording Right Stay with her A ver Esperamos a ver Si es cierto o no Mucho mentiroso No va a salir haciendo ¿No? ¿Esto se es cierto o no? Oh si Ahí tienen la pedida Pues es lo que dice Pero ni modo que les dijera Que no Pues se van a dar cuenta De sorpresa Chequenlo A ver si está chido Y quien te dijo Que te vas a quedar A dormir aquí adentro Ya me voy a quedar aquí ¿Puedo hacer lo que estamos diciendo? ¿Puedo hacer lo que estamos diciendo? Este Como haciendo De la viembra De una vez Y tenemos refri en todas las hieleras Pues también son de adorno ¿Le podemos poner la carne a ella? Ah es lo que no sé Creo que si va Lo voy a conectar a la troca Y creo que al conectarlo El refri empieza a funcionar Lo más seguro es que sí Entonces sí la podemos poner ahí No mejor la pones Ahorita vemos Ahorita es lo que llegamos Allá al mercado mexicano Pues ahí está Ah está bien chido Está chiquito y tiene todo Sí es de los más este ¿Este para qué? ¿Para ropa? Sí para guardar cosas ahí Mira y aquí tiene también Para ropa ¿no? Sí tiene un chingo de cajones La estufa de tres quemadores ¿Tiene un parojo? ¿Microondas? No Wow that's just some decoration I guess Wow Yeah microondas Lavabo Sí todo El baño está chido ¿Quieres una regadera? Sí Pues también nos vamos a tener aquí La baña That's why you saw a bunch of Accessories for home In the plastic tray You were like I wasn't even pantheist No No Nos vamos a estrenar Y nos vamos a ir a los baños No pues no I vamos a estar bañando aquí Que voy a estar lleno Los pinches baños Aquí me baño Y aquí me duermo Ese se hace cama Ya no más alguien Se va a tener que poner Su colchón de memoria Aquí Ajá Y ya Y ya está bien chiquito No pues es lo que quería Ese fue el perfecto Está caro Este sale Pues ahí está el precio Este salió en Bueno sale en 40 Muy caro Para este tamaño Pues sí Pero trae cosas Que otros no traen Irán Ven para acá afuera Para que veas Lo que me faltas Que trae tantos cajones Sí Trae un chingo de cajones Aquí tiene cajuela También Para guardar cosas Tiene otro refri Aquí afuera Para las cervezas Esa es su cajuela Ah chinga Que me echaron aquí Vehículo Repairing Main skill Ok I don't know What that is Esta es la que ocupaba Yo para el gas El adaptador Porque si ocupo El adaptador Es así No es broma Si lo necesito De verdad Porque Aquí trae una mesa Y aquí voy a poner La estufa Y trae conexión Para el gas Ya tengo dos tanques De gas allá Y quisiera poner La estufita aquí El pedo es que No tengo el adaptador Pero por eso Traje dos tanques Verdes por ahorita Pues ya ni modo Y tiene un shade también Oh ya ¿Ya viste? Ya tiene su Tiene su tejabán Ahí va Watch your fingers Sí Así También tiene su tejabancito Si no nomás Mira tiene doble puerta Tiene bocinas Tiene bocinas afuera Tiene este Su luz Tiene sus bocinas Akira Para escuchar la música Afuera Mira ahorita Para que sepas Esto para que se active Se entra y se sale Así Nomás aquí No le muevan nada Porque si prenden El calentón Se quema En cuestión de segundos Si está vacío Del agua Para que no le pique Nada Ok Y pero para el baño Tienes que adaptarlo No para el agua Oh sí Conexiones No pues andaba bien ocupado Por eso andaba bien ocupado Estos días Tengo que hacer un chingo Estar leyendo Comprando accesorios Por eso estaban llegando Un chingo de cajas de Amazon Mangueras Extensiones No Ok ya vamos a salir Y se me olvido que la troca Tiene opciones para Diferentes cosas Para la nieve Todo terreno Y ahorita le vamos a poner en En remolque Y eso ya hace que Los algoritmos De la De la transmisión Y los programas De la transmisión Este revolucionen Diferentes para Poder más con el peso Me subí a conectar la GoPro Acá arriba del remolque Estamos a un lado De la autopista Un poquito Un poquito peligroso Lo que estoy haciendo Pero Ni modo Ok pues ya llegamos Vamos al campamento Ahorita voy a Checar aquí Que Para asegurarme Que si tenga lugar A valir Y la GoPro No se cayó Ya es ventaja Ok pues ya vamos A estar entrando Y saliendo Entonces vamos a poner Aquí la Su manija Vamos a prender Las luces Y Prende luz Y la luz De acá afuera También De una vez Que tal Esta madre Prende luz Invento de hombre blanco Oh Ya se chingó Algo Acá O bueno No se chingó Pero ya cayeron Aquí rebabas No sé de qué En la estufa De tanto bordo Pero pues es normal Es nuevo Mira Ok vamos a extender El slide Y ahí está Ya podemos Estar entrando Para acá Y ahorita Voy a empezar A hacer el tratamiento Del Del baño Antes de hacer La conexión Del agua Ok Voy a tirar La primera Miada En el Arby Yey Vamos a tirar La primera Miada Para estrenarlo No voy a grabarlo Obviamente Le voy a pausar Ok 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 Ya está estrenado Esa fue la inauguración Era algo sagrado Que hace Vamos a parar La luz Y vamos a comer Voy a dejar El aire acondicionado Prendido Para que esté fresquecito Y vamos a comer Allá con los vecinos Porque ya tengo hambre Ya quedó Inaugurado Ya se hambre Ya se hambre Ya se hambre Todo Ya se hambre